integrado por músicos de primera calle mundialista bueno vamos a ir por supongo que por sudamerica en esta copa le gustó, le gustó la copa que paso con el jugador que paso con méxico nos puede capatar que paso el próximo mundial es en ecuador o no a ver lo leo, dice cristian cristian regálame tu calzoncillo de que color tienes las bolas no, no sé regálame un abrazo te amo Javierita Javierita dame un beso donde está Javierita ay no, no ay que lindo ay gracias ay que hermosa Javierita no Javierita que linda tu flor ay que linda javierita 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 Gracias.